Te extraño Te extraño A no perder Y escribir Ahí te extraño Muy counts Los puntos Vale Mantenem Bendeme Te extraño Y es que hay cosas que nunca te dije Y creo que las tienes que saber Por eso me llenas del alma Pues como tú no hay nadie para A confiarme, a enamorarme, a besarme Para tocarme Como tú no hay nadie, escúchame Hay cosas que nunca te dije Por ejemplo que tu amor me hace bien Tú haces que quieras ser mejor persona Y si preguntan por mi gran amor Y entro en mi corazón Y tienes que saber Que ya te amo No hay nadie ¡Imaginé! Lo que hemos dicho aquí hoy, de aquí para allá y de allá para acá, ha sido forzado. Todo ha sido espontáneo, auténtico, empezando por los niños. Ellos son los que refrescan nuestras almas con su inocencia. Ellos son los que nos dan a pensar una vez más que vale la pena vivir. Ellos son los que nos dan la señal con sus vocecitas agudas, con sus palabras simples, con sus pensamientos profundos, que qué gran futuro tiene México si atendemos a estos niños, si les damos lo que ellos esperan, que no saben lo que es, pero que lo esperan. Somos nosotros quienes sabemos lo que debemos darle. Y es solamente a través de una sola palabra, educación. La educación de los maestros en la escuela. La educación de los padres en el lugar. La educación de los artistas en el escenario. La educación. Y entonces tendremos un gran México, el que ya es. Siempre digo por dónde voy. Por dónde voy. Mis compañeros lo saben. Hay mexicanas y mexicanos dentro de mi familia musical. Y saben que lo digo siempre, dentro y fuera del escenario. Este es el mejor país del mundo. Con sus dificultades, con sus contrastes, con sus cosas. Pero súbanse conmigo a un gran avión. Viajen conmigo por el mundo. Acompáñenme en un día como este. En otro país, en otra ciudad. En otro continente. Y ustedes mismos dirán, Raúl tenía razón. Somos el mejor país del mundo. Vamos a regresar pronto a México, por favor. Ya lo extraño, porque quiero cuidarme. Que quiero dejar, simplemente, que ese o esa, excepto María Eugenia, que ya para ese tiempo habremos recorrido muchos caminos. Que quien le diga, yo conocí a tu papá, es un buen hombre. Porque amó a México, o ama a México. Vino a Fresnillo. Le tocó el piano a los niños, cuando tú tenías seis años. Y nos contó la historia tuya. Y que mi hijo esté orgulloso de saber que su padre vive y vivió en este país con la mejor existencia. Le dije, ¿quieres conocer un gran país? Tienes que viajar por México. Y aquí se está haciendo músico. Y aquí se está haciendo hombre. Aunque esté estudiando en Boston, en Berkeley, bla, 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 bla. Pero aquí se viene a comer los tacos. Aquí aprendió a tomar su tequilita. Aquí, cuando sale de México, habla de México con un amor que más le puedo dejar a mis hijos. Si no la herencia de haber sido y de ser, de tratar de ser un buen padre. Y de viajar por este México increíble. Y yo sé que a él se le va a agravar. Que su papá habló con los jóvenes, que su papá compartió su música con un pueblo maravilloso. Solamente le puedo decir que hoy ha sido una noche mágica. No por nosotros, no por el piano, no por mis manos. Por ustedes, fredigenses. Muchísimas gracias. 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 Gracias.